Fish Rating subió la nota crediticia de El Salvador a tres escalones. En menos de cuatro meses, la agencia internacional con sede en Nueva York y Londres posiciona al país en calificación CC+, según el informe reciente, en el cual detalla que eso se debe en gran parte al pago a tiempo de un compromiso de 604 millones de dólares en bonos, más de 23 millones de intereses en 2023 que hizo el gobierno. Así como al éxito en las operaciones de recompra, de deuda y la mejora de liquidez fiscal, Maricela. Es importante destacar que durante el gobierno del presidente Bukele, El Salvador ha mejorado la recolección de impuestos con estrategias como el plan antievasión, lo que ha posicionado al país como una de las naciones de Latinoamérica que más recauda respecto a su producto interno. Vemos cómo dan resultados las diferentes estrategias también en materia económica que desarrolla nuestro país. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like.